¿Cuánto le estamos echando? Ah, no sabía si le puso la puerta cerrada. ¿Tienen alguna cosa en la alcaldía? Sí, lo que dijo casualmente la alcaldía, que era el lunes 5 de enero. ¿Y en esta reunión solamente? Va a estar la compañía, nosotros, en Cuarecuara, pues, y la alcaldía. ¿Cuánto le estamos echando a la alcaldía? 24. ¿Y ya están los dos más que necesitan? No, algunos son que tenían unos cuantos años, otros eran los más viejos, pero, no, eso, cada tiempo no la decisión. Se quedaban por tener, como están siempre, miren, S, M, Y, 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 Y.